Julio, hay mucha gente, está claro, ¿ustedes cuándo tienen previsto la reunión con Jacobsen, con la empresa? Esta semana, esta semana la teníamos, la teníamos lista. Yo estaba trabajando con unos papeles que había estado, se los había enviado por correo a Taceta fin de la semana pasada y me hizo unas correcciones, unas modificaciones, estuvo haciendo unas consultas en Rausen también para ver si podíamos agilizarle un poco los pagos atrasados. Así que eso también, hoy a la mañana me llamó temprano y me dijo que le había ido bien, así que esperamos que pueda cobrar por lo menos Jacobsen lo que se le daba atrasado de la provincia, de la municipalidad hasta el día y bueno, esperemos esta semana, yo supongo que esta semana ya tenemos que definirlo. ¿Estaría la municipalidad también en condiciones de mejorar un poco más ese subsidio que le entrega la empresa? Eso también se está analizando. Sí, eso también se está analizando. En caso de no aceptar, Jacobsen, que es una de las opciones que ustedes también, imagino, manejan, hay que llamar a licitación. No, no llamaríamos a licitación porque no tengo dadas las condiciones de nación, todavía no han salido los decretos, no los decretos, los convenios que hace la nación con las empresas de transporte y con la provincia. Entonces, sin esa información, que por ahora son todos comentarios o rumores, que lo manejan tanto las empresas como también los gremios, también la UTA, que calculan cuánto podría hacer y todo eso. Entonces, con esos datos, como no son tan firmes, no me habilita como para poder hacer un llamado a licitación por 10 años, por decir, no tengo un sustento legal administrativo como para poder hacer una licitación. Sí podría ser, como dice la otra vez, un llamado a oferta, a propuestas. Entonces, se hace eso, sería eso, un llamado de propuestas de empresas que proponen por contratos menores que serán de 6 meses renovables por otros 6 meses más y ver si se puede dar continuidad al servicio.